Diego, Camila, en este momento tan esperado para toda la familia, llegó, ustedes hoy están bajo la bomba, en este día tan especial. Este día está creado por Allem, el momento, el momento indicado, justo, preciso. Dice nuestro cojamín, el momento de la paz, uno de los momentos principales del ser humano, lo que no se complementa, lo que no forma parte del pueblo de Israel, la sub-guisa en Amberashá, en Am-Lebarad-Ishkón. Ustedes van a ser un pueblo que van a estar apartados, en Am-Lebarad-Ishkón. No vamos a ir como a las demás naciones, sino la idea es formar una pareja de Israel, una pareja de Am-Israel, en este momento tan, tan especial, donde nuestros sabios nos enseñan que en este momento estamos creando en potencia todo lo que va a venir el resto de nuestra vida. Por eso, no me queda nada más que desearles, queridos chicos, queridos novios, queridos jataní, que tengan mucha felicidad en vuestro hogar, que ayer esté con ustedes, para siempre, junto con toda la familia, junto con todos los padres y todos los que vinieron, los amigos que vinieron a festejar con vos aquí, Diego, en este camino tan espiritual, en este camino tan especial, junto con Tamila, donde ustedes ahora, no solamente que forman parte del pueblo de Israel, sino que forman nuestro hogar y manifiestan delante de todos nuestros amigos, todos tus seres queridos, y gracias a todos que así como llegamos hasta este momento, llegaron las paz y también que siempre sea alegría para toda la familia. Amén, ve, amén. En nombre de la comunidad, queremos hacer entrega de una mensualdad para construir este hogar, que puedan construir una casa fiel del pueblo de Israel. Amén, ve, amén.